¡Aplausos! ...y en México lo quieren mucho Y tus hijitos muy lindos Ahí está mi juniorito, Julián Gallegos Junior En Sacramento, California Te mando un beso mi amor Y a Cintia Consuelo, mi hijita linda Y a Consuelito también, su mamá Pues también un besito Oye, muy linda tu esposa Porque este es un programa, como les digo, muy familiar Y también decirles que hoy está de cumpleaños Jimena, la esposa de Angie Nelly Que es nuestro presentador del programa Ay caramba, miren a la esposa Oye, tienes tremenda esposa Qué cuerazo de mujer Dos tesoros que me mandó Diosito Oye, aprovechando ya que es muy cultural Yo le quiero mandar un saludo a la señora Loli Loli, Loli, Loli Loli me parece Que ayer en el súper, que fui al súper Y me reconoció porque ve el programa Y me dijo, ay, mándame saludos hoy Pues hoy se los mando Bueno, yo le mando saludos a Maclovia Bueno, esperemos ya los saludos Que venimos con un paparazzi Que también se hace ese competidor Oye, si se hacía el competidor Bueno, pues entonces acómoda Eso es como huevo batido, ¿no? Si había la tortilla Él se hizo un batido de huevo Es que fui para allá, para Memphis Y me asustaron unos morenos Y luego se me paró el pelo Oye, Mauricio Estaba yo viendo unos zapatos que traes Que le hacen juego aquí con mi ropa A ver Híjole, mira nomás ¿De qué es esta piel? ¿Piel de qué? De vaca o algo, ¿no? ¿Qué te dice que es de pitón? ¿De qué? De pitón ¿Qué es pitón? Una víbora Una víbora Hace que la virgen te hable y te pena Es una boa ¿No es de pitón? ¿Qué te dice pitón? ¿Uno? Bienvenidos a una consulta de urología Ginecología ¿Pero con este alburero de primera? La macota favorita de Francis Que bueno que nos encontramos Si don Francisco Si don Francisco ve esto Se horroriza A él no le gusta Ninguna piel de reptil Ningún reptil, nada Entonces pues los que se arrastran ¿Que le gusta qué? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Yo no, no Yo digo que nada más hay algunas Que se arrastran, ¿verdad? Ah, yo pensé que le gustaba el pitón A don Francis No No No, intimidades tampoco No Por favor Aquí nos hablan de intimidades Bueno, para intimidades Déjenme que les cuentes ¿Qué? A ver, cuéntanos Resulta que Eugenia Cauduro Tiene un vicio ¿Qué le gustan los pericos? Bueno, después que te metes El perico hablan mucho No, no, no Los pericos Niña, que diga niño Híjole Si parece Mira, Chente, cállate Dedíquate a cantar Oye ¿Qué? ¿Que le gustan los qué? Perdón Los pericos Explícanos, por favor Los periquitos que hablan No sé si hablen Es que hay unos que no hablan Así ¿Y los que son verdes? Cuéntanos ¿Los verdes? Ah, no sé si son verdes o blancos ¿Tú? Uy, 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 uy Mauricio ¿A cuál le tiras tú? O mejor vamos a decir No Pero qué pericos Digo, digo Tú vas a salir hoy con la nariz chata Sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar, llorar Así vas a llorar con esos Llorar No vas a hacer a nosotros Al público También sigue cantando Habla de mi comadre Porque esa es prima mía Vamos a hablar Señoras y señores Nos contaron que Bárbara Mori Estos iban yo creo que todos sucios Porque les dijeron ¿Cómo les hace falta el agua y el jabón? ¿Qué te quisieron decir eso? ¿Que no se bañan o qué? Que no se bañan Que se habían ido en metro No me lo van Se habían quedado Híjole Chántala con la charola Yo creo que se vinieron Del ex hipódromo de Peralvillo a pie Así somos Yo no dejo traer a la mujer Ni a la esquina Porque si no me la vuelan Exactamente Hay que estar así Hay que ser muy macho Así es que ya sabes Bueno pues Cuéntanos de Gloria Trevi Gloria Trevi Que ya no sabes ahí Qué pasa Pero bueno En cáncer volver a entrar Eso es bien difícil Es que están víctimas Como víctimas Es que ahí a quienes pasen juiciar Mira Para empezar a los papás de Gloria Después Por la hija que hicieron Tan insegura Que se les fue tan fácil Tan todo eso Y al que yo creo Que al peor Que debíamos de juzgar Bueno no juzgar Nosotros Dice que ya pica muchas veces Mira A ti te encanta Que te piquen verdad No mamacita Ni los oídos Porque no me he abierto hoyos Todavía no Mauricio ¿Tú tienes hoyos? No Mauricio No tiene hoyos Todos tenemos hoyos Todos Incluso Inclusive Talía Mientras Y el grupo Maná también Mira donde Que Mauricio Que vino extra Talía Quise decir que todos tenemos hoyos Mientras que el grupo Maná De Argentina Perú Ecuador Gracias a todos Y a todos esos países Que nos ven Donde les traemos el mundo Del espectáculo Todos los días Con un poquito de chispa Electricidad Y alguna que otra cosa Picante A Cuernavaca A Cuernavaca La señora Aurorita Quiero mandarle saludos Señora Aurorita Luego voy a estar en México Y quiero que me haga Y quiero que me haga Unas pesadillas La mamá de Rafael Bello Claro que sí Claro que sí Claro que sí Quiero que me haga Unas pesadillas De huitlacochi Ah no Me pego Me pego ahí Claro que yo quiero Unas de chicharrón Por favor Me encanta Yo quiero unos taquitos De pollo Una tortillita Él tiene fijación Individual A él le fascina Aún mejor mis amigos La controversia De la motilar Sí Mañana lo vamos a tener Y mañana también Tenemos una fiesta Aquí en Cotorreando Señores El día de los Reyes Magos Les dijimos que Para celebrar la Candelaria Mauricio Sey Y nuestro compadre Iba a hacer una fiesta Esota Exactamente Mañana tenemos los invitados Y además Oigan esto niños Vamos a celebrar la boda De Keira el Castillo Mañana hay fiesta Que se casa el sábado Mañana estamos aquí Mañana estamos aquí con fiesta ¿Va a haber tamales? Va a haber de todo Va a haber tamales Yo quiero tamales Y hay que cortarse el cabello Para que salga más pelo Niño de atoles A poco Ah claro Si cortas el cabello Y se te viene bien Camina el fin de semana Y fiesta y cotorreando Mañana viernes Oye Mauricio Si te lo cortan Ya no se te va a ver Y les cuento El pelo Ay Dios mío Esto es más corriente Y les cuento Que TV Chisme Sacó aquí Que Laura Bozzo Laura en América Pues había venido A cotorreando Pues enseñar Su pechonalidad Su liposucción Que era la reina del rating Y que yo me había desmayado Cuando la vi Mauricio rápidamente Le había pedido el teléfono Al cirujano Bueno y lo que habla La tvchisme.com Así que bueno Le agradecemos De todas maneras Que nos haya incluido En su Dice muchas cosas Muy fuertes Que no podemos leer En cámara Muchas gracias Sigan poniéndonos Ok Que nos encanta Se desmayaste O sea que te quitaste Las mallas ¿Sabes lo que pasa? No, no ¿Qué qué? Se quitó las mallas Dice Tiene medias negras Que son muy sensuales Te voy a hacer un cartel Que diga Si no quiere no se ríe ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Que el chisme es muy importante Que hubiera sido galleta De animalito Uy ¿Por qué? Porque eres más corriente Uy 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 Lo que pasa es que vengo Del ex hipódromo Del pedalino ¿Qué quieres? Mañana seguimos Se acabó el tiempo Mis amigos Mañana Mañana Pilar Montenegro Encabeza el notición Aquí en Cotorriano Con muchas sorpresas Mis amigos Y fiesta Samani cortado de pelo Y ustedes también Mañana aquí con nosotros Hasta mañana Pásate en Guachula Hoy 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 Y Rivera Fue sorprendida Por el indio Maclovio De compras En la placita Rivera De Los Ángeles Jenny Rivera La diva de la banda Y la encontró En plena Placita Olvera Vean lo que sucedió Santo de la pataculla Virgen de la paloma Que yo me encuentre Esta artista Aquí en la placita Olvera O en una loma Me dijeron Que aquí anda Jenny Rivera Y yo quiero ver Donde está Mi querida socia Jenny Rivera ¿Cómo están? Aquí Muy bien Muy bien Me dijeron Que aquí andabas tú Y yo Y ando Yo también ¿Y aquí Ya le compraste al señor? Ya Me está Queriendo vender Una bolsa o dos Se daiga Vamos a comprar aquí algo Oh Está bueno Está buena Sí Oye tú Y yo vine Porque yo he escuchado Mucho en el radio Esa canción que dice Se las voy a dar A otro Y vengo a ver Si me toca algo Claro que sí ¿Te tanteas que puedo? Mamacita Si por poder Estoy aquí Ya me corrieron Porque la canción dice Se las voy a dar A otro Pero realmente Se las voy a dar A todos Aburro Y vas a aguantar tanto Mamacita Pues yo creo que sí puedo A ver mientras tenga Golosa Golosa y golosa Pero sabes qué Es lo que les voy a dar Si está lista Yo te la voy a decirle Claro que obviamente Es cuando decimos De la canción Pues le vamos a dar Las naranjas ¿Verdad? Aburro Entonces es lo que te tocó Entonces tú te haces Tu juguito Y te agarras Una buena potencia Entonces veremos Cómo nos va O sea que yo tengo Que chupar de esto Chupe limonillo naranja Ay mamacita Pues algo me tocó Oye pero tienes Otra canción también Que es la querida socia ¿No? Sí querida socia También que se trata Pues de las novias Que pelean a dos mujeres Que pelean a un hombre Entonces pues En esta ocasión Yo fui la mala ¿Tú fuiste la mala? Yo fui la mala Yo le quité el vato A la mujer Pero tú de mala No tienes nada Estás buenísima mi amor Gracias Ay mi amor A ver Vamos a ver Cómo está tu gabardina Oye mamacita ¿Y ahora qué andas haciendo ahorita? Pues ando aquí de compras Tomé un día de descanso Y este por aquí Comprando con la gente Pues aquí de la presita Volvera Y muy contenta De saludar aquí A la gente de Cotorreando Oh está bien Oye oye Y esa canción De verde y baboso Del nopal ¿A quién se la dedicaste? Oh pues este A quien le pique A quien este A quien le quede el saco La canción pues dice Que hablan de uno Y pues uno les contesta Y dice que Que eres este Verde por fuera Y baboso por dentro Entonces a quien le quede Pa' todos Bueno mis amigos pues Desde la placita Volvera para Cotorreando Reportó Maclovio Salinas Con Jenny Rivera Espera Papá de los famosos Lupillo Jenny Gustavo Y Juan Y quieren saber Que chisme Le dijeron a ellos Veamos A ver Ya pásale Indio Y arriba Jalisco Don Pedro Rivera Vámonos Indio Siéntate por favor Gracias Muchas gracias No voy a sembrar nada Ahí Oye está bonito Este jacal Si pues gracias A todas las regalías De los artistas Y de los autores Y todo eso Uy yo creí que era De los domingos Que te daban tus hijos No son de las editoras De nosotros Ah si O sea que si dejan Las canciones Pues si Si claro que dejan Y hemos trabajado Muy duro Acuérdate cuando andabas Tú también ahí Queriendo cantar Y pues no sé Cómo le hagas ahora O no sé Que será tu giro No pues ya ves Que nos ha ido muy bien Tu tienes tu casonota Y yo soy reportero Nos ha ido bien ¿Verdad? Si 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 Oye tú ¿Cuántos hijos Tienes tú? Seis Seis Cuatro cantan Uno es pastor Y canta para Dios Pedro Rivera Junior Y la más pequeña Que es Rosy Esa es la que nos va a defender Es la que la va a hacer De abogada Oye tú Pedrito Ya que estamos aquí No es que yo vea al burro Y se me antoja el viaje Pero yo canto también Y como Y como Yo sé De que Tú todo lo que tocas Lo haces jugamoso Entonces pues yo quiero ver Si tú me lo grabas Un disco Pues si te puedo grabar Pero que a lo mejor No lo haces Con esa voz que traes ahí De ¿Qué sabes hacer? No le haces No le haces Tú me lo haces La prueba Y a lo mejor Yo canto bonito Y no le haces Que yo me ponga Maclovia Rivera Muy bueno Bueno Entonces ¿Qué? No pues Vamos a probar Suerte A ver si la haces Eso me han dicho En todas las compañías No 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 Aquí si la vamos Aquí si vamos a A probar Pero que la hagas Yo no sé Si sepas cantar Pues yo Yo canto Hace 15 años Que te miraba Y pues ya ves Donde estamos Yo me retiré De cantar Y tú todavía Sigues con la idea ¿Por qué no? Si, si, si Parezco un burro Con la terquedad Pero no pierdo Las esperanzas Bueno Pues si no Mi lugar es grabar Y otras partes Bien corrido Despreciado Me voy Despreciado Vilmente Por Pedro Deje mi moral Ya me voy Me voy ¡Gracias!